Exigió obediencia. Jesús contaba con que los hombres que le acompañaban le obedecieron. No les exigió que fueran inteligentes, pero tenían que ser fieles. Esto se convirtió en la característica que lo distinguía. Se le llamó sus discípulos en el sentido de que eran aprendices o alumnos del maestro. No fue sino hasta mucho más tarde que se le llamó cristianos, aunque fue inevitable porque con el tiempo los seguidores obedientes invariablemente adoptan las características del líder. Lo sencillo de este enfoque es maravilloso, sino sorprendente. A ninguno de los discípulos se le pidió al principio que hicieran profesión de fe o aceptaran un credo bien concreto, aunque sin duda reconocieron y aceptaron que Jesús era el Mesías. De momento, todo lo que se les pidió que hicieran fue seguir a Jesús. Por supuesto que esta invitación inicial implicaba claramente un llamamiento a la fe en la persona de Cristo y obediencia a su palabra. Si no entendieron esto al principio, lo percibirían en el curso de su asociación con el maestro. Nadie sigue a una persona a la que no confía, ni da con sinceridad el paso de fe, a no ser que esté dispuesto a obedecer lo que el líder dice. El camino de la cruz. Seguir a Jesús pareció bastante fácil al principio, pero fue así porque no habían seguido muy lejos. Pronto se vio claro que ser discípulo de Cristo implicaba más que una aceptación gozosa de la promesa mesiánica. Significaba la entrega de la vida toda al maestro en su misión absoluta, a su soberanía. No cabían componentes. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tenía que haber una separación completa del pecado. La forma de pensar de antes, los hábitos y placeres del mundo debían conformarse a la nueva disciplina del reino. Ahora la única norma de conducta era el amor perfecto, y este amor había de manifestarse en obediencia a Cristo y expresarse en dedicación a aquellos por cuya salvación Él murió. Había una cruz en ello, la negación voluntaria del yo por los demás. Se trataba de una enseñanza exigente. No muchos de ellos supieron aceptarla. Les agradó contarse entre sus seguidores cuando los alimentaba con panes y peces. Pero cuando Jesús comenzó a hablar acerca de las características espirituales, genuinas del reino y de los sacrificios necesarios para alcanzarlas, muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Tal como ellos mismos lo expresaron. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Lo sorprendente es que Jesús no salió corriendo tras ellos para que permanecieran en el grupo de los discípulos. Preparaba líderes para el reino, y si iban a ser instrumento útil de servicio, tenían que pagar el precio. Calcular el costo. Los que no pudieron persistir, con el tiempo se desviaron. Por su propio egoísmo, se separaron del grupo escogido. Judas, al que se le calificó de diablo, se mantuvo hasta el final, pero en el momento decisivo, su codicia lo perdió. Nadie podía seguir a Jesús por todo el curso de su vida, a menos que se separara del mundo. Los que pretendieron hacerlo sin llenar esta condición, cargaron su conciencia de angustia y tragedia. Quizá por esto Jesús habló con tanto rigor al escriba que fue a decirle, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo con toda franqueza a este que se ofrecía voluntario para servir, que no iba a ser fácil. Las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo nidos, mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro discípulo quiso que Jesús lo dispensara de la obligación inmediata de obedecer para ir a cuidar a su padre enfermo. Pero Jesús no aceptó dilaciones. Sígueme, le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro hombre indicó que seguiría a Jesús, pero a su manera. Quería primero ir a decir adiós a su familia, quizás con la idea de que ello le iba a proporcionar momentos agradables. Pero Jesús le advirtió, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesús no tenía ni el tiempo ni las ganas de dedicarse a los que querían ser discípulos suyos a su manera. De ahí que el que quisiera ser discípulo suyo, tendría primero que calcular el costo. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No hacerlo así equivalía a acabar por hacer el ridículo ante el mundo. Así ocurriría en el caso del rey que se lanza a la guerra sin calcular el costo de la victoria antes de comenzar las hostilidades. Para resumirlo con claridad, Jesús dijo, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pocos quisieron pagar el precio. De hecho, cuando los oportunistas lo abandonaron en Capernaum, porque no satisfacía sus expectativas populares, a Jesús le quedó solo un puñado de seguidores. Volviéndose a los doce, le dijo, ¿queréis acaso irse también ustedes? Se trataba de una pregunta crucial, si estos pocos hombres no seguían con él, ¿qué iba a hacer de su ministerio? Pero Simón Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En realidad estas palabras del apóstol tuvieron que resultar tranquilizadoras para el maestro, porque en adelante Jesús comenzó a hablar con sus discípulos mucho más acerca de su sufrimiento y muerte y con mayor franqueza. Obedecer es aprender. Esto no quiere decir, sin embargo, que los discípulos entendieran de inmediato todo lo que el Señor les decía. Lejos estaban de eso. Su habilidad para comprender las verdades más profundas del ministerio vicario del Señor se veían limitadas por la fragilidad humana. Cuando Jesús dijo a los discípulos después de la gran afirmación en Cesarea de Filipo que los líderes religiosos en Jerusalén le iban a dar muerte, Pedro de inmediato lo contradijo diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Ante lo cual Jesús tuvo que decirle al buen pescador que Satanás lo estaba engañando. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ni esto bastó. Una y otra vez Jesús se vio constreñido a hablar de su muerte y del significado que la misma tenía para los discípulos. Por esto no lo llegaron a entender de verdad hasta el día en que fue entregado en mano de sus enemigos. Al no comprender con claridad el mensaje de la cruz, desde luego, los discípulos al principio no entendieron el lugar que ocupaban en el reino. Les resultaba difícil aceptar la enseñanza del servicio humilde en bien de los demás. Pleiteaban entre sí acerca de quién sería el mayor en el reino. Santiago y Juan deseaban ocupar los lugares prominentes. Y los otros diez, llenos de envidia, se indignaron por ello. Se mostraban innecesariamente duros al juzgar a otros que no estaban de acuerdo con ellos. Se llenaban de indignación con los padres que querían que Jesús bendijera a sus hijos. Obviamente no habían llegado a experimentar de una manera plena las consecuencias prácticas de lo que significaba seguir a Cristo. Con todo, Jesús soportó lleno de paciencia estas fallas humanas de sus discípulos porque a pesar de todas sus deficiencias estaban dispuestos a seguirlo. Por un breve lapso de tiempo, después del llamamiento inicial, volvieron a su ocupación previa de pescadores. Pero no parece que ello se debiera a ningún acto de desobediencia de su parte. Solo que no habían llegado a darse cuenta de lo que Jesús esperaba de ellos como líderes futuros. O quizá todavía no se le había dicho. Sin embargo, desde el momento en que se acercó a ellos para pedirle que lo siguieran, para llegar a ser sus pescadores de hombres, dejándolo todo, le siguieron. Más adelante, aunque le quedaba mucho por aprender, pudieron decir que su entrega a Cristo seguía siendo total. A tales hombres, Jesús estuvo dispuesto a pasarles por alto muchas cosas que nacían de su inmadurez espiritual. Sabía que podían llegar a vencer estos defectos a medida que fueran creciendo en gracia y conocimiento. Su capacidad para recibir la revelación iba a crecer con tal de que siguieran practicando cuantas verdades fueran entendiendo. La obediencia a Cristo fue, pues, el medio por el cual los que lo acompañaban fueron aprendiendo más. No pidió a los discípulos que siguieran aquello que todavía no sabían que fuera verdad. Pero nadie lo siguió sin aprender la verdad. Así pues, Jesús no urgió a sus discípulos a que se entregaran o que entregaran la vida a una doctrina, sino a una persona que era la doctrina. Y solo a medida que prosiguieran en su palabra, podían llegar a conocer la verdad. La prueba del amor. La obediencia suprema se interpretó como la expresión del amor. Esta lección quedó puesta de relieve sobre todo en la víspera de la muerte del Maestro. A los discípulos reunidos en torno a Él, en el aposento alto, después de la cena pascual, Jesús dijo, Si me aman, guarden mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Jesús lo demuestra. La obediencia absoluta a la voluntad de Dios fue desde luego el principio rector de la vida del Maestro. Su vida fue plenamente dirigida y utilizada según el propósito divino, porque en su naturaleza humana, Jesús se sujetó continuamente a la voluntad del Padre. Repetidas veces lo expresó así, Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Se podría resumir en su exclamación en gestemani, La cruz no fue sino el remate glorioso de la entrega de Jesús al cumplimiento de la voluntad de Dios. Demostró para siempre que con la obediencia no se andan componendas. Fue siempre una entrega hasta la muerte. Los líderes religiosos de mentalidad mundana dijeron, La verdad, cuando expresaron con burla, a otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Desde luego que no se podía salvar a sí mismo. No había venido para salvarse a sí mismo. Vino para salvar al mundo. Vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Vino a salvar lo que se había perdido. Vino a ofrecerse en sacrificio a Dios por los pecados de todos los hombres. Vino a morir. En ninguna otra forma se hubiera podido satisfacer la inviolable ley de Dios. Esta cruz, que ya había sido aceptada de antemano, hizo de cada paso que Jesús dio en la tierra una aceptación consciente del propósito eterno de Dios para su vida. Cuando Jesús, por tanto, hablaba de obediencia, era algo que los discípulos podían ver encarnado en forma humana. Como dijo Jesús, porque ejemplo les he dado para que, como yo he hecho, ustedes también hagan. De cierto, de cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Nadie pudo hacer caso omiso de esta lección. Al igual que Jesús halló su bienaventuranza en hacer la voluntad del Padre, sus seguidores hallarían la suya. Este es el único deber del siervo. Fue así en el caso de Cristo, y nada que no sea esto se podrá aceptar jamás como digno de un discípulo suyo. El principio en perspectiva. Desde el punto de vista de estrategia, sin embargo, esta obediencia fue el único modo como Jesús pudo moldear las vidas de sus discípulos con su palabra. Sin eso, de ningún modo podría darse a los discípulos crecimiento en cuanto a vida y propósito. El Padre debe enseñar a sus hijos a obedecer si espera que los hijos sean como Él. Se debe recordar también que Jesús preparaba a hombres para que dirigieran a su iglesia en la conquista del mundo. Y nadie puede ser líder a no ser que antes haya aprendido a seguir a un líder. Por esta razón escogió a sus futuros dirigentes de entre el pueblo, enseñándoles sin cesar la necesidad de la disciplina y el respeto a la autoridad. Junto a Él no cabían insubordinaciones. Nadie sabía mejor que Jesús que las fuerzas satánicas de las tinieblas estaban bien organizadas y pertrechadas en contra de ellos, a fin de volver estéril cualquier esfuerzo de evangelización hecho a medias. De ningún modo podían superar a los poderes diabólicos de este mundo si no se adherían en forma estricta al único que conocía la estrategia del triunfo. Esto exigía obediencia absoluta a la voluntad del Maestro y al mismo tiempo olvido total de la voluntad propia. Aplicación actual del principio. Hoy día debemos aprender de nuevo este principio. Con los mandatos de Cristo no se puede jugar. Estamos metidos en una guerra cuyo resultado es la vida o la muerte. Y cada día en que nos mostramos indiferentes a nuestras responsabilidades, es un día perdido para la causa de Cristo. Si hemos aprendido, aunque sea solo la verdad más elemental acerca del discipulado, debemos saber que hemos sido llamados a ser siervos de nuestro Señor y a obedecer su palabra. No es deber nuestro andar averiguando por qué habla, cómo lo hace, sino solo cumplir sus órdenes. A no ser que haya esta dedicación a todo lo que sabemos, que desea que hagamos, por inmadura que sea nuestra comprensión, es dudoso que lleguemos a hacer avanzar su vida y misión. En el reino no hay lugar para los cobardes, porque una actitud así no solo impide cualquier crecimiento en gracia y conocimiento, sino que destruye también cualquier posible utilidad en el campo mundial de batalla del evangelismo. Uno debe preguntarse, ¿por qué tantos llamados cristianos en la actualidad no crecen y son eficaces en su testimonio? O para formular la pregunta en un contexto más amplio, ¿por qué la iglesia contemporánea vive tan frustrada en su testimonio al mundo? ¿No es acaso porque tanto entre el clero como entre los laicos existe una indiferencia general a los mandamientos de Dios? ¿O por lo menos una especie de aceptación complacida de la mediocridad? ¿Dónde está la obediencia de la cruz? En realidad pareciera que las enseñanzas de Cristo acerca de la autonegación y la dedicación han quedado suplantadas por una especie de filosofía respetable de hacer lo que a uno más le convenga. La gran tragedia es que se hace muy poco para enmendar la situación, incluso por partes de quienes se dan cuenta de lo que sucede. Ciertamente que lo que nuestro tiempo necesita no es desesperar, sino acción. Ya es hora de que los requisitos para formar parte de la iglesia se interpreten y se exijan en testimonios del auténtico discipulado cristiano. Pero esto solo no bastará. Los seguidores deben disponer de líderes y esto significa que antes de que se pueda hacer mucho en cuanto a lo que significa formar parte de la iglesia, se tendrá que hacer algo por los oficiales de la iglesia. Si esta tarea parece demasiado grande, entonces tendremos que comenzar como lo hizo Jesús, escoger a unos pocos e imbuir en ellos el significado de obediencia. Cuando este principio se acepte en la práctica, entonces se podrá llegar a un desarrollo pleno, de acuerdo con el siguiente paso en la estrategia del maestro para la conquista.